Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia ¿Qué tal Roberto? Hola, ¿qué tal Felipe? Hoy se cumple un aniversario de la muerte de un personaje realmente polémico, fascinante Uno de aquellos que divide aguas en la historia argentina Se han escrito decenas y decenas de miles, podemos decirlo literalmente De páginas en distintos colores, en tinta roja en algunos casos Como bien dice el querido Tango Tiana Castillo Ni hablar, en tangazo, en tinta negra, en tinta azul Los colores del militarismo Sobre Juan Manuel de Rosas Que un día como hoy, de un frío invierno todavía En aquella pequeña aldea de Swantling, muy cerquita del puerto de Southampton En Inglaterra En Inglaterra Moría en aquella granjita llamada Vargas Farm El último refugio del hombre que había dominado los destinos argentinos durante tanto tiempo El hombre más poderoso, uno de los más poderosos de América del Sur, por lo menos del cono sur Un tipo realmente con un poder extraordinario Durante tantos años Durante tantos años, moría bastante viejo, ¿no? O sea, los 84 años, prácticamente estaba por cumplir los 84 años Si él era el 30 de marzo, muere el 14 de marzo Exactamente Así que un hombre que vivió muchísimos años Y que probablemente uno podría hacer el ejercicio de imaginarse esos últimos días De Don Juan Manuel ahí en Inglaterra pensando muchas cosas En un estado económico bastante calamitoso Es un hombre que no se llevó dinero de aquí cuando se fue Sino que se llevó esencialmente papeles Que le preocupaba la cuestión documental, de cómo quedaría en la historia Todo esto Y realmente su situación económica era muy preocupante, muy grave Le escribía a sus amigos, por ejemplo Las gallinas se acabaron, las he comido Aún he conservado tres vacas lecheras Pero a los pocos días Estamos hablando de aquel año, 1877 Se confesó con su hija, querida Manuelita Donde ya la situación se había grabado aún más En aquella otra correspondencia con sus amigos Mi muy querida Manuelita Triste siento decirte que las vacas ya no están en este farm Dios sabe lo que dispone Y el placer que sentí al verlas en el field Llamarme, ir a mi carruaje Recibir alguna relación cariñosa por mis manos Y el enviar a ustedes manteca Las he vendido por 27 libras Y si más hubiera esperado, menos hubieran ofrecido Bueno, esta era la situación de este hombre Que así moría en el exilio Y decíamos que uno podría imaginarse Cómo serían esos últimos días del restaurador De Juan Manuel de Rosas Es interesante ver cómo se habían incorporado Unos vocablos ingleses a su lenguaje Farm, field Eran ya 25 años de vivir en aquel exilio Estar en contacto permanentemente con gente Que hablaban inglés Y bueno, es interesante ver cómo Él iba incorporado a estos vocablos Yo creo que uno podría pensar En ese recorrido mental En el recuerdo Que mucha gente imagina Qué es lo que le pasa a los moribundos A aquellos que se están por ir Quizá hubiera pensado en aquel muchachito Que participó en las invasiones inglesas Junto a Liniers Con apenas 11, 12 años Que habla en las crónicas De un chico muy temerario De su ausencia absoluta En la Revolución de Mayo Es un hombre que no participa De la Revolución de Mayo Y desconfía un poco De las ideas de estos jacobinos De estos muchachos Tan ateos Él que era tan religioso Y tan apegado a la religión Seguramente también Hubiera pensado en su En aquel muchachito Que le mandaron a cuidar Y a enseñar A su estancia Que era un pequeñito Bastante tímido El lector Que él determinó Digamos Pudo de alguna manera Sacar el diagnóstico Que ese chico No era para el campo Que ese chico Estaba para otra cosa Ese empleadito Que tenían Que le mandaron Como peón Él lo veía leer Lo veía En otra onda Ese chiquitito Terminó siendo Nada más y nada menos Que Bartolomé Mitre Que estaba para otra cosa Cosas increíbles De la historia argentina El histórico enemigo Que había ahí trabajado O intentando trabajar En la estancia De Rosas Y también seguramente Habrá pensado En este personaje Que fue tan importante En su vida Como fue Facundo Quiroga Aquel Extraordinario Tigre De Los Llanos Por el que también Pasaron algunas cosas Interesantes Como por ejemplo El hombre Que lo recomienda A otro joven Muy interesante Para que venga A estudiar a Buenos Aires Que era nada más Y nada menos Que Juan Bautista Alverdi Muchacho Tucumano Muchacho Tucumano Sin recursos Que Quiroga Le quiere pagar Los estudios Y lo hace venir A Buenos Aires Y tomar contacto Con Rosas Una relación Muy interesante Y conflictiva La de Quiroga y Rosas Quiroga Lejos de la crónica Del tipo Ignorante Bruto Y letrado Era un hombre Que leía bastante Un hombre Bastante culto Un hombre Que le importaba Que sus hijos Eduquen Por ejemplo Y sobre todo Hay una diferencia Sustancial Interesante En La cuestión Por ejemplo Constitucional Quiroga Como representante Del interior Como federal Del interior Tiene un profundo interés En que se sancione La constitución nacional Cosa que Rosas no Porque Rosas Entendía que esa constitución Iba a elegir Evidentemente Un presidente Que se iba a armar Un poder legislativo Que se iban a dividir Los poderes Y particularmente En este sentido Representando Los intereses Ya no propios Sino de toda La clase Terrateniente A la que representaba La aduana Se iba a tener Que nacionalizar Por ejemplo Entonces hay ahí Una evidente demora Que Facundo Le reclama Permanentemente Y quizá Una gran injusticia Histórica También con Con Facundo Es que pasó A la historia Por el libro De su enemigo ¿No? Sí Es cierto Hay una frase De Facundo De la que Sarmiento Se burla Que es Cuando pide Que los gobernantes Dictan leyes Análogas A los pueblos Una frase fantástica Absolutamente Está pidiendo Que las leyes En definitiva Tengan que ver Con la gente Absolutamente No es para burlarse Sino todo lo contrario Pero es cierto Que En definitiva Aquel libro Que tanto le preocupa A Sarmiento Exiliado en Chile Que llegue a la Argentina Que llegue clandestinamente Que llegue como llegue Aquel libro escrito Sobre todo Contra Rosas Este Hace que la Que curiosamente El nombre de este personaje Tan extraordinario Como Facundo Quiroga Tan particular Queda asociado A Sarmiento ¿No? Uno dice Facundo Dice Sarmiento Dice Sarmiento Y no solamente Dice Facundo Pero también ocurre Pero sobre todo Le pasa a Quiroga Con su Con su gran enemigo Este Domingo Faustino Sarmiento ¿No? Creo que también Este Por esa memoria Habrá pasado Su encuentro con la Valle ¿No? Tan particular Yendo un poquito Para atrás Este Después del terrible Asesinato de Dorrego Aquel notable federal Y la Valle Este Haciendo caso La espada sin cabeza ¿No? Haciendo caso A los consejeros Unitarios Y aquel encuentro Este Este Tan interesante Un tiempo Un tiempo Bastante Y eso terminó Convirtiéndose En dulce de leche No estamos diciendo Hombre Hombre De alguna manera De alguna manera Avalado Este Por una situación De vacío De poder Generado por el pésimo Gobierno de la Valle Por la represión Que desata la Valle Los llamados salvajes Unitarios ¿No? Que muy pocos meses De gobierno Matan a cuatro mil personas Arrasan pueblos enteros Y entonces Esta situación Lleva a que finalmente Asuma La gobernación De Buenos Aires Juan Manuel de Rosas Este De alguna manera El hombre Que todos confiaban De que con mano dura Podía restaurar Las leyes ¿Eh? Un todo Un término Y Y además Un hombre que concitaba Algo muy difícil De lograr Que es El absoluto apoyo De los sectores populares Bonaerenses Es decir Los más pobres Los negros Etcétera Y a la vez La confianza Absoluta De los sectores Altos de la sociedad ¿No? Era como Una especie de garantía Para la clase dirigente De Por un lado De defensa de sus intereses Y por otro lado De control social De la población ¿No? Por esto de De conocer tanto Al gauchaje Como se decía Ahora Por lo que vos decías No era lo mismo Ser federal en Buenos Aires Que serlo en el interior Absolutamente Es más Ser federal en el interior Podía ser Podía implicarse En antirrosista Como lo fue Por ejemplo El Chacho Peñalosa En determinado momento ¿No? O Ferré A veces En Correa O Ferré Que defendía Los intereses Este Digamos Un poco más Proteccionistas ¿Eh? Así que es un periodo Fascinante Complejo Sumamente interesante De la vida argentina Que ha sido estigmatizado Que justamente Por eso Se estudia tan mal O se lo pasa Se lo lee tan mal Digamos O se lo ama A Rosas O se lo odia No reconociéndole Ningún mérito O por el contrario Son todos méritos Sin ningún demérito Digamos O teñido De sangre O teñido De soberanía O digamos No hay No hay términos medios En este periodo Gobierno muy largo Pensemos que prácticamente Con ese breve Interregno Del 32 Al 35 El gobierno Del 29 Al 52 Son muchos años En medio de guerra De una guerra civil Cruenta Donde algunas cosas Son realmente curiosas Como por ejemplo La aparición Ya en su segundo gobierno Segundo gobierno Asignado por el asesinato De Quiroga Donde él asume Ya con la suma Del poder público Con mucho poder En una situación Conflictiva del país Al poco tiempo Surge una generación Literaria Como la del 37 Una generación Que se declara Algo así como Intermedia Y que propone En principio Un plan de gobierno Lo piensa incluso A Rosas Como posible conductor De ese plan de gobierno Este Y luego Bueno evidentemente Se producirá la ruptura Porque La propuesta Es el El modelo de país Que planteaba Esta generación El 37 Esa mirada romántica Este No católica De la sociedad No hispanista De la sociedad Hacen que Rosas Desconfíe Profundamente Bueno esto termina Con exilio Persecución La creación De toda una literatura Antirrosista Es sumamente interesante Donde hay algunas piezas Extraordinarias Que hay que leer Facundo Por empezar Y por supuesto El matadero El matadero Es una obra Es una obra Extraordinaria De Chiverría Donde se ven Muchas cosas Se ve El desprecio Por los sectores Populares Pero también Una radiografía Notable De lo que era Aquel Buenos Aires La vida De los sectores Populares De cómo vivían De cómo vivían El matadero Como todo un símbolo Claro ¿No? Este Y el uso de la carne Como simbología Es decir Este El matadero Y el matambre ¿No? Lo crudo Y lo cosido Que va a dar luego Nombre A grupos políticos Es decir Los más civilizados Los cosidos Y lo menos civilizado El crudo ¿No? Y argentinas Que no se comprenden Entre sí ¿No? Hoy vos hablabas Por ejemplo De Alberti Y lo tenemos Escribiendo Como figarillo Efectivamente Lo que pasa es que Rosa no estaba Para larras Digamos No, no Claro La moda Por ejemplo Que comienza siendo Una publicación De moda De moda En el sentido literario Textil Etcétera Bueno Evidentemente También resultaba Un poco perniciosa Porque ahí se iban Infiltrando algunas ideas Que parecieron La censura De la época Un tanto incorrecta ¿No? Es decir Una de las cosas Que hay que tener en cuenta Que Rosas Restablece Las relaciones Con el Vaticano Y la Iglesia Vuelve a tener Una preponderancia En la vida cotidiana Que no tenía Por ejemplo En otros tiempos Particularmente Por la ruptura Que se había dado En épocas de la Revolución ¿No es cierto? Entonces ahí hay Evidentemente Un tema Importante La otra cuestión Es Que me parece Que es dejada De lado Completamente Es el consenso Que logra Rosas Esto se pasa por alto Como digamos Bueno Este El apoyo El apoyo El apoyo del gauchaje Como se dice O el apoyo De los sectores populares Aparece realmente En el debate Como un tema menor O sin importancia ¿No? Digamos Como que bueno La gente apoya Cualquier cosa ¿No? Este Cuando es un tema Muy importante Es un tema Que también define Quienes se oponen Vos decías Recién fuera del micrófono Este Algo que Que a uno Lo acerca a Rosas Es quiénes Se oponían a él ¿No? Este Que luego Digamos Que también Era una cosa Bastante extraña Porque pensemos Que se oponían a él No exactamente De los sectores de poder En un principio Que se vieron Absolutamente beneficiados ¿No? Es decir No se oponían a él Ni los Sancho Arena Ni los Martínez Dios Ni ninguno de estos Que estaban Haciendo importantes negocios Y tenía la garantía De la extensión De la frontera Y todo esto Este No se oponían a él Los sectores populares Que tenían una política De precios máximos Que tenían Cierto Bienestar En cuanto A la entrada De productos Con ciertas Con ciertas Franquicias Se vivía más o menos Acomodadamente Estamos hablando Específicamente De Buenos Aires Y algún sector De los alrededores Este Pero si se oponían a él Digamos Aquellos sectores Que despreciaban Profundamente Al pueblo En sí Este Salvo que este pueblo Se convirtiera En pueblo francés En pueblo europeo O en alguna cosa Por el estilo ¿No? Ya se hace idea De que la gente No sabe lo que quiere ¿No? Absolutamente Por eso digo Que queda como por fuera Del debate Esta idea De este consenso Este primer gobernante Que decirlo así Porque así fue El primer gobernante Con consenso Que tuvo La historia argentina Prácticamente Acercando la historia A nuestra gente Historias De nuestra historia Vamos a ver Una frase Sin decirle Quien es el autor Y van a ver Como se van a sorprender Cuando terminen De escuchar Quien Escribió Este Este texto Rosas es un republicano Que ponía en juego Los artificios Del sistema popular Representativo Era la expresión De la voluntad Del pueblo Y en verdad Que las actas De elección Así lo demuestran Esto será un misterio Que aclararán Mejores y más Imparciales estudios Que los que hasta hoy Hemos hecho No todo era terror No todo era superchería Grandes y poderosos ejércitos Los sirvieron Años y años Sin pagos Grandes y poderosos Capitalistas Lo apoyaron Y sostuvieron Abogados de nota Tuvo En los profesores Patentados del derecho Entusiasmo Verdadero entusiasmo Era el de millares De hombres Que lo proclamaban El grande hombre americano Quien dijo esta frase Domingo Faustino Sarmiento Este O sea Había en él Un reconocimiento De las cosas Que venimos diciendo ¿No? El consenso De que no todo Era coerción De que había apoyo Etcétera, etcétera Y esto dicho Por efectivamente Probablemente El más grande Enemigo Que haya tenido Rosas ¿No eran 23 años De terror entonces? No, no Efectivamente ¿No? Digamos No era Como se decía Este Todo mal Y que además Que la cuestión De que todo el mundo Estaba obligado A hacerlo Sino que evidentemente Un reconocimiento De esta construcción De consenso De la que veníamos Hablando anteriormente ¿No? Bueno También está Siguiendo con Sarmiento Él Comenta en el Facundo Cómo fueron estas elecciones Que llevan a Rosas Finalmente Al segundo gobierno ¿Eh? Dice ¿Sería acaso Que los disidentes No votaron? Nada de eso No se tiene aún noticias De ciudadano alguno Que no fuese a votar Debo decirle un obsequio De la verdad histórica Nunca hubo gobierno Más popular Más deseado Ni más bien sostenido Por la opinión Está hablando De Rosa Lo que pasa que Para él Esto no era contradictorio Para Sarmiento Porque El gobierno de la opinión Digamos El gobierno de la mayoría Este Más bien ratificaba Esta idea De que el pueblo Se equivocaba ¿No? Más que un reconocimiento Como dice él Él está avalando Su teoría De que el pueblo Estaba absolutamente equivocado En su ignorancia Y que no podía En todo caso Votar correctamente ¿No? Pero igual es muy interesante Que Sarmiento lo diga En estos términos Ni más ni menos Que Sarmiento ¿No es cierto? Y acá Es interesante Escuchar Del propio Rosa Cuál es su diagnóstico En cuanto a Por qué él es el que Tiene que gobernar Y por qué el partido federal Es el que está En mejores condiciones De gobernar A diferencia De los unitarios ¿No? Es un poco largo Pero vale la pena Porque es un excelente Diagnóstico De la situación En aquellos años 30 y 40 En los que gobernó Don Juan Manuel de Rosas Conozco y respeto Mucho los talentos De los señores Rivadavia Agüero Y otros de su tiempo Pero a mi parecer Todos cometían Un gran error Se conducían muy bien Con la clase ilustrada Pero despreciaban A los hombres De las clases bajas Los de la campaña Que son gente de acción Yo noté esto Desde el principio Y me pareció Que en los lances De la revolución Los mismos partidos Habrían de dar lugar A que esa clase Se sobrepusiese Causase Los mayores males Porque usted sabe La disposición Que hay siempre En el que no tiene nada Contra los ricos Y superiores Me pareció pues Muy importante Conseguir una influencia Grande sobre esta gente Para contenerla O dirigirla Y me propuse Adquirir esa influencia A toda costa Para esto Me fue preciso Trabajar Con mucha constancia Y hacerme gaucho Como ellos Hablar como ellos Y hacer Cuanto ellos hacían Protegerlos Hacerme su apoderado Cuidar de sus intereses Esta conducta Me atrajo Los celos Y las persecuciones De los gobiernos En lo que no sabían Lo que hacían Porque mis principios Han sido siempre Obediencia A la autoridad Y a las leyes Ya dije a usted Que los señores De aquí De la ciudad No querían nada Conmigo Cuando podían Conseguir todo Se entiende con decencia Porque Juan Manuel de Rosas Es incapaz De bajezas Me contuve quieto A pesar de que La campaña Me llamaba Con insistencia No quise hacer nada Y me propuse Que conociesen Que sin mí Nada podían Porque yo sabía Lo que les iba a suceder Que no se habían De entender Como sucedió Creen que soy federal No señor No soy de partido Alguno Sino de la patria Bueno Además de un hombre Que escribía muy bien Un hombre que tenía Las lecturas Muy conservadoras Admirador de Bosuet Y algunos teóricos Del absolutismo Con una interesante Capacidad de redacción Y acaba Claramente Una expresión De realismo político Es decir Por un lado Confiesa que hizo Lo posible Para ser imprescindible Estas Permanentes Renuncias Anuales Ante la legislatura Argumentando Primero Su delicada salud Luego El dolor Que sentía Por la muerte De su amada esposa Todo para que Le ratificaran Las facultades Extraordinarias Y le renovaran El manejo De las relaciones Exteriores Cosa que hacía En nombre Del resto De las provincias Es decir Había en él Una muy clara Concepción De la estrategia Política Que salía A reducir En textos Como este Por ejemplo Un episodio Clave De los últimos Años Del gobierno De Rosa Fue sin duda El combate De la vuelta Obligado Concretamente El bloqueo Anglo-francés Que le valió Por un lado La felicitación De San Martín La La clara Este Y el claro Ofrecimiento De venir a pelear En favor De la Argentina Frente a aquella Situación tan particular De estar Bloqueado El principal Puerto nacional Por las dos Armadas más poderosas Del mundo Que por primera vez Se unían Esto hay que decirlo Países históricamente Enemigos Recordemos La guerra De los cien años Bueno Tantas cosas Se unían Curiosamente Para invadirnos A nosotros Y para atacarnos A nosotros San Martín Decide donarle El sable a Rosas Por su Coraje Y por su actuación Frente El principio Frente al bloqueo francés Y de alguna manera Con este Con este donativo Está avalando Su política exterior No necesariamente Su política interior Como dijimos Cuando hablamos De San Martín Pero es bueno Donar lo más preciado Probablemente Lo que él más quería Que era El sable El sable Que me ha acompañado En toda la guerra De la independencia De la América del Sur Le será entregado Al general Juan Manuel de Rosas Como prueba De la satisfacción Que como argentino He tenido Al ver la firmeza Con que ha sostenido El honor De la república Contra las injustas Pretensiones De los extranjeros Que trataban De humillarla Bien Es interesante También la actitud De un opositor Como Juan Bautista Alverdi Frente Digamos Al bloqueo Y frente A lo que algunos Hicieron Como la valle De sumarse A la invasión francesa Es decir Dejando de lado La nacionalidad No importando Bajo qué pabellón Se combatía A Juan Manuel de Rosas ¿No? Esa frase Como era de algunos Unitarios Que solamente Los hombres libres Tienen patria Porque los esclavos No tienen patria Exactamente O sea No hay nada Que Eso justificaba Efectivamente Cualquier cosa Esto decía Justamente Alverdi Un clarísimo Enemigo Restaurador Desde Chile Y recordemos Que él estaba Exiliado De Rosas En Chile En el suelo Extranjero En que resido En el lindo País Que me hospeda Sin hacer agravio A su bandera Beso con amor Los colores argentinos Y me siento vano Al verlos Más ufanos Y dignos Que nunca Guarden sus lágrimas Los generosos Llorones De nuestras desgracias Aunque opuesto A Rosas Como hombre De partido He dicho Que escribo Con colores argentinos Rosas No es un simple Tirano A mis ojos Si en su mano Hay una vara Sangrienta De hierro También veo En su cabeza La escarapela De Belgrano No me ciega Tanto el amor De partido Para no conocer Lo que es Rosas Bajo ciertos aspectos Sé por ejemplo Que Simón Bolívar No ocupó Tanto el mundo Con su nombre Como el actual Gobernador de Buenos Aires Sé que el nombre De Washington Es adorado En el mundo Pero no más conocido Que el de Rosas Sería necesario No ser argentino Para desconocer La verdad De estos hechos Y no envanecerse Bueno esto decía Alberti Un hombre que Lo va a conocer A Rosas Tardíamente En el exilio Lo va a visitar Inclusive lo incentiva Para que Culmine un trabajo literario Que estaba escribiendo Llamado La ley pública Y otro Sobre la religión Del hombre Sea cual fuere Su creencia Y también La autobiografía Que estaba Esbozando Alberti Incluso se ofrece A ayudarlo A terminar Esa autobiografía Todo esto tenía que ver Como Con que Alberti Estaba cambiando Claramente su posición La había cambiado Durante la guerra Del Paraguay Había visto El desastre Que habían hecho Los supuestos salvadores De la patria Y Se produce este acercamiento Este inicio De una amistad Interesante Entre dos personajes Que en vida Fueron tan antagónicos Que uno tuvo que vivir En el exilio Sintiendo la persecución Del otro Y que Alguien tan grande Como Alberti Como lo fue Tiene una enorme capacidad Autocrítica Este El último Alberti El Alberti De los cuales los liberales No quieren ni hablar Ni oír hablar El que se opone En la guerra Al Paraguay Que el que los critica Los llama hipócritas El que dice Que son amantes De una deidad Que no han visto Ni conocen La libertad Para ellos Dice Para ellos El opositor Es enemigo Y merece la muerte Estos son los liberales Argentinos Esto escribía Alberti Y por eso Justamente Es que La última etapa La que se conoce En cuanto a sus escritos Como los póstumos Este Es la que menos rescatan Los liberales argentinos Parece que no hubiera escrito Nada más que las bases Alberti Efectivamente O aquella frase De que Ni en cien años Un peón argentino Será como un obrero inglés Digamos Todas estas cosas Que Los que no lo conocen Alberti Este Se toman de esas frases O Este Etcétera ¿No? Y Porque tenemos de los dos ¿No? Aquellos que lo odian Por extranjerizante Y no han leído A Juan Bautista De América Como lo llaman en Paraguay ¿No? A este hombre tan americano Y tan defensor De Paraguay En el momento más incorrecto Porque era meterse Con todo el poder Económico y político De Argentina Le costó Prácticamente no volver más Vino unos pocos meses Este Y se tuvo que volver ¿No? A morir A París Este Y Y bueno Este hombre es el que Llega a entablar Una cierta relación Con Rosa Y yo creo que Es fascinante pensar Estos diálogos ¿No? En dos tipos Que se odiaron Que estuvieron tan distantes Uno que Escribió tanto En contra de Rosa Si lo tenía Enfrente Y pensar Este El ejercicio De pensar estos diálogos ¿No? Que fascinantes serían Esas conversaciones De un tipo Que lo Que trata de convencer Al que fue su enemigo Que se decida Escribir una autobiografía Que él lo va a ayudar ¿No? Es una cosa extraordinaria Realmente Pocas veces vista Seguramente En el mundo Los sueños De los fundadores De nuestra patria Tienen su espacio En Historias De nuestra historia Vamos a leer algunos medios De nuestros oyentes Agradecemos mucho Que nos escriban a Historias Arroba Radio Nacional Punto 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 Conme Corte ¿No? Es cierto Exactamente Punto Conme Corte Bueno acá Gracias Alejandra Por escucharnos Nora Santana Estimado Felipe El 11 de marzo Del 73 Fui a votar Por primera vez Con mi hija Eleonora Que tenía casi dos años Yo 23 recién cumplidos Y nunca voy a olvidar ese día Aún conservo La libreta silca Con ese voto Emocionado No fui peronista O no me reconocí peronista Hasta el 2008 Era bastante gorila Dice Nora Y a vos Nos manda un saludo Un abrazo compañero Un abrazo compañero Mandas Bueno Nora Santana Muchísimas gracias Y tenemos La ganadora Si Si Que es Corina Duarte Que ha mandado El gabinete Que juró El 25 de mayo De 1973 Acompañando Al doctor Cámpora Que era lo que vos pedías En el programa anterior Exactamente Presidente de la república Héctor Cámpora Vicepresidente Vicente Solano Lima Ministro del interior Esteban Riggi Ministro de relaciones exteriores Y culto Juan Carlos Puig Ministro de economía José Bergelbar Ministro de cultura Y educación Jorge Tayana Ministro de defensa nacional Ángel Federico Robledo Ministro de justicia Antonio Benítez Ministro de previsión Y bienestar social José López Rega Inolvidable Ministro de trabajo Ricardo Otero Muy bien Corina entonces Ganadora De este premio Que Como decimos Son importantes premios Son premios históricos Efectivamente En este caso Un libro de historia Bueno El libro de historia En este caso Mitos 2 De Felipe Piña Y se puede pasar a buscar En horario razonable Como decís vos Exactamente Por Maipú 555 Capital Federal Es que es razonable Para cada uno Pero decimos De 10 a 18 Por ahí la oficina Por ahí Claro Una cosa así Porque otra gente Que tiene horario razonable Que es de 2 a 5 de la mañana No le van a dar bola A ese horario Vengan de 10 a 18 Más o menos Y serán bien recibidos Así es la razón Que tiene horario Claro Efectivamente La pregunta de esta semana Es ¿Quiénes sucedieron a Rosas En ese periodo intermedio Que va del 32 Al 35 1832 A 1835 Nos escriben entonces a Historias Arroba Radio Nacional Punto Punto Se van a ganar un libro Así que Entonces La pregunta es ¿Quiénes sucedieron a Rosas? ¿Quiénes gobernaron La provincia de Buenos Aires? Entre 1832 Y 1835 Triunfos Derrotas Alegrías Tristezas Historias De nuestra historia Bueno estamos hablando De los últimos momentos De Rosas De sus recuerdos Que seguramente Evocarían Uno de los momentos Más dramáticos Que tuvo que ver Ciertamente Con su partida Al exilio Con la derrota De caseros Algo Llamativo Es que Producida La derrota De caseros Y para ver En qué estado Quedan las arcas Oficiales Cuando Urquiza Se hace cargo Del gobierno Cuando Es este El hombre Que asume el poder Después de Rosas Sucede lo siguiente Comienza Creciendo que De esta manera Podría garantizarse Ciertas lealtades Hace un reparto Metálico Metálico José María Galán Doscientos cincuenta mil O sea Que plata Había quedado Dinero Para hacer Esta repartija Por supuesto Que de nada Le va a servir A Urquiza Como veremos En algún otro programa Esta repartija De dinero Creciendo Que con esto Podría comprar Ciertas lealtades Que obviamente No puede comprar Roma no pagaba Traidores En una época Roma no pagaba Traidores Efectivamente Bueno Urquiza Finalmente Se instala En Palermo Ahí está La famosa Anécdota De Sarmiento Que se instala En En Lo que es hoy El parque 3 de febrero Que justamente Es un Un nombre De revancha Histórica Porque 3 de febrero Es la fecha De la derrota De Rosas Y se instala Ese parque En lo que era La quinta La residencia De Rosas Incluso Algo Ya un poquito Bizarro Es que El monumento A Sarmiento Se instala Donde estaba El dormitorio De Rosas Como una especie De rabachismo Histórico Sin límites Esto parece ser Una cosa así Increíble De la historia Argentina Y bueno Entonces Va a marchar Al exilio Al exilio Inglés Donde Bueno Va a pasar Los últimos años En este estado Que decíamos De cierta pobreza Viviendo Las turbulencias Del país Con muchos problemas Económicos Y curiosamente Una de las pocas Personas Que se ofrecen A ayudarlo Es justo José de Urquiza Que le escribe Esta carta Yo y algunos Amigos De Entre Ríos Estaríamos dispuestos A enviar a usted Alguna suma Para ayudarle A sus gastos Y le agradecería Nos manifestase Que aceptaría Esta demostración De algunos individuos Que más de una vez Sirvieron a sus órdenes Ello no importaría Que tuvo los derechos De la soberanía Y la independencia Nacional Bueno Esto Le decía a Urquiza El hombre que lo había Derrocado Aquel hombre que era Federal también Y que horrorizaba A la clase dirigente Porteña Cuando entraba A Buenos Aires Con la divisa Punzó Y como todos sabemos Urquiza va a durar Muy poco tiempo En el poder Apenas 7 meses El 11 de septiembre Le hacen un golpe de estado Cuando el mar Parcha Senta Fe Lo deponen Y se separa El estado de Buenos Aires Del resto de la confederación Es decir que habían De alguna manera Usado a Urquiza Como causa eficiente Para derrocar a Rosas Y luego Iban por el poder Sacándose de encima Este federal molesto Que era Don Justo José de Urquiza Esto es lo que pasa Después de caseos Quizá para ir terminando Es interesante pensar En lo que ha dejado Rosas En la historia Y sobre todo Como se lo ha leído En la historia Es decir Ha sido El hombre más odiado Y este El monstruo De la historia argentina Por lo menos Hasta la aparición Del libro de Saldías A fin del siglo XIX El primero que Lo reivindica Parcialmente También hay un Interesantísimo texto De Lucio Mansilla Rosas Donde habla De su tío Donde Una figura Realmente Impactante Esto aparece Esto aparece también En un cuento Llamado Los siete platos De arroz con leche Que es un relato Extraordinario Es muy recomendable Donde el joven Lucio Que venía de hacer Una gira mundial Muy loca Por Asia Por Europa Este Se presenta Ante su tío Ante ese imponente personaje Para contarle Todo esto Y se encuentra Con que su tío Está preparando El discurso La legislatura Mientras sabe Que se está Está marchando Las tropas Para terminar con él En lo que va a ser La batalla de caseros Y como impertérrito Como si nada ocurriera Le está leyendo A este joven Mansilla Que lo cuenta Como solamente Él puede contarlo Este Lo que va a ser El plan del gobierno Por los años siguientes Y todo esto Cuando sabe Que esto es Absolutamente improbable Y Mansilla Va midiendo el tiempo Por la frecuencia De entrada De Manuelita Con los platos De arroz con leche Que son siete platos De arroz con leche Es decir Que pasaron horas Y horas Mientras este hombre Le leía Y le explicaba Su discurso De la legislatura Un relato extraordinario De Mansilla Sobrino de Rosas Que escribe Un curiosísimo libro Que se llama Rosas con Z Ensayo psicológico Así que Estos dos libros Son los primeros Y luego vendrá Por supuesto La reivindicación De revisionismo En la década del 30 Primero revisionismo Oligárquico Digamos que lo ve Como Ibarguren Por ejemplo Que lo ven como De gran patrón De estancia Al hombre paternalista Y luego vendrá Revisionismo popular De la mano De Jauretche De Calabrini Pero particularmente De José María Rosa Con una visión Más popular Más vinculada A lo que va a ser La ideología peronista Siempre es bueno Recordar que el peronismo Durante su gestión Y su gestión educativa Jamás reivindicó La figura de Rosas Es decir Porque ustedes Frecuentan estos libros Que ponen tan nerviosos A los antiperonistas ¿No? Con la foto El dibujo de Evita El dibujo de Perón Los textos sobre el trabajador No van a encontrar nunca Un retrato de Rosas Y si lo van a encontrar De Rivadavia De Sarmiento De hecho Esto se ve claramente Cuando se expropian Los ferrocarriles ¿No es cierto? Se hacen estatales Y no hay un ferrocarril Como en el de Rosas Sino que hay un ferrocarril Urquiza Hay un ferrocarril Sarmiento Un ferrocarril Roca Y un ferrocarril Mitre ¿No? Este La reivindicación Del peronismo De la figura de Rosas Es tardía Y se da Más bien Este A partir De la caída Cuando hay un nuevo Revisionismo Que reivindica A Rosas Incorporándole un poco A los caudillos Y a la idea de lucha Que se da en ese momento ¿No? También digamos Con esta idea De que se había vivido Una segunda tiranía Eso obligó a revisar También la primera Efectivamente Y aparece cierto Cierta reivindicación De la primera ¿No? Sobre todo sabiendo Cómo irritaba A los enemigos Del peronismo La exaltación De la figura De Rosas Vamos a terminar Con lo que se conoce Como El testamento De Rosas ¿No? Lo que él escribió Una síntesis pequeña De lo que él Este Mismo ha denominado Una especie De testamento Político Durante el tiempo En que presidí El gobierno De Buenos Aires Encargado De las relaciones Exteriores De la Confederación Argentina Con la suma Del poder Por la ley Goberné Según mi conciencia Soy pues El único responsable De todos mis actos De mis hechos buenos Como los malos De mis errores Y de mis aciertos Las circunstancias Durante los años De mi administración Fueron siempre Extraordinarias Y no es justo Que durante ellas Se me juzgue Como en tiempos Tranquilos Y serenos Si he podido gobernar Treinta años Aquel país Turbulento A cuyo frente Me puse En plena anarquía Y al que dejé En orden perfecto Fue porque observé Invariablemente Esta regla De conducta Proteger A todo trance A mis amigos Hundir Por cualquier medio A mis enemigos Bueno Este es Lo que se conoce Como el testamento Político De Juan Manuel de Rosas Estamos llegando Al final del programa Muchísimas gracias Roberto Como siempre Es un gusto Estar con ustedes Y nos encontramos Aquí En Historias De Nuestra Historia Por la Radio Pública